Más fuerte Salgo afuera y bajo el sol, hay cadáveres exquisitos y sé que mañana me acordaré. Subo al coche de un tal Luis que nos va a llevar a casa de Sara. Veo en el reloj y son en para impeter de tu cara y ser que realmente no te encuentras bien y juras que este es de lo que iba a ver. ¡Vámonos, vámonos! No puedo pararte a hablar y me siento tan inmaculado. Me arrastro hasta el salón a buscar amor, justificado y sé que mañana me acordaré. ¡A la voz! ¡Sí, sí, gracias! Voy al baño, estás ahí, trágico y lunar, me estás mirando. Me acerco más a ti y me abierto que estás llorando. Oye, si la noche nos ha ido bien, si estamos vivos ya no somos jóvenes. No me llegas nada, porque escucharé mis propias paradas y el espejo que tiene que romper fuerte. ¡Sí, sí, gracias! Me tienes tan fascinado. 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 ¡Vamos a mover el culo!